Muy buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, mientras entra el resto de los invitados, voy a compartirles un video bien cortito, que me gustaría que lo vayan escuchando y que lo vayan viendo en la medida de lo posible. Así luego comenzamos con la presentación. Ya lo comparto. Hola. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, Fabi. Buenas noches. 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 Gracias. 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 Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Hola, soy Kayla, y soy una de las AI guayas. Gran parte de mi vida trabajé como docente, algo que yo pensaba que hasta el momento me apasionaba, y realmente lo consideraba una pasión, hasta que conocí este emprendimiento, esta empresa, que realmente fue algo que ha logrado cambiar, no solo mi vida, sino también la de mi familia y la de las personas que me rodean. Y bueno, en este momento los voy a invitar a ver una presentación bien corta, bien concisa, de en qué consiste la empresa, a qué nos dedicamos, y cuál es nuestra pasión en este momento. Si tienen alguna consulta y demás, pueden hacerse la persona que los invitó, o escribirlo en el chat. Voy a compartir pantalla sobre la presentación, si hay algún inconveniente que no se vea, agradezco que me avisen, por favor. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, como yo les decía hasta hace unos minutos, nosotros trabajamos con esta empresa que es Forever Living, que es americana, y donde todos podemos lograr lo que realmente querramos hacer, lo que nos propongamos. Siempre nos hacemos esta misma pregunta, ¿no? Si el tiempo y el dinero nos fueran un obstáculo, ¿qué nos gustaría ser? Y bueno, eso depende mucho de cada uno, de las necesidades, o de los deseos de cada uno. Y Forever tiene la particularidad de que todos nuestros deseos se pueden cumplir. ¿Cómo? Ya les voy a contar. La historia de Forever. Bueno, este señor que vemos en pantalla fue el fundador. La fundó hace más de 40 años, es una empresa que no tiene deudas, que tiene abundante liquidez, que tiene una facturación mundial de millones de dólares, que tiene planes continuos de expansión. O sea, siempre tenemos posibilidad de crecer y no tenemos límites de ningún tipo. Muchas veces los límites no los ponemos nosotros mismos. Después tenemos excelente... Micrófono, por favor. La decisión de que no parezcan, tirar los de... Lo desenterraron o no... Va a ver si puedo silenciar los micrófonos. Bueno, el padre de Fernando, que trabajaba conmigo... El padre de Fernando era el que los tiraba. No estoy pudiendo silenciar los micrófonos. Bueno, agradezco por favor. ¿Quién tiene el micrófono? Claudia, por favor. Claudia, que tiene abierto el micrófono. Tiraban la cal. ¿Tenía? ¿Tenía? No, no escucho. A ver. ¿Tenía? Por acá. No, habrán caído. Estos por su filiado. Bueno, vamos a seguir. No importa. Seguimos los que estamos y nos escuchamos los que estamos. Segura vas a escuchar. Tiene un éxito comercial en más de 150 países. Es importantísimo y es fundamental para el desarrollo de nuestra empresa y nuestro también, ¿verdad? Bien. Esta es nuestra sede, que está en Estados Unidos. Fue la primera, o sea, donde se creó toda esta empresa y este emprendimiento, que es algo espectacular. ¿Razones por las que hemos crecido? Porque tenemos una excelente gama de productos, porque los plantamos y los cosechamos nosotros mismos, porque tenemos un campo a nivel mundial para desarrollar nuestro negocio que es imparable. Y porque es un modelo empresarial que no tiene igual. Y lo digo con total propiedad que no tiene igual, porque las regalías, las ganancias y las posibilidades que tenemos no existen en otra empresa, al menos que yo conozca. Esta imagen que ven es más o menos lo que les intenté mostrar en el video, que esta empresa lo cosecha, lo planta, lo cosecha, lo cuida, lo cultiva. Todo se hace en la empresa, con empleados de la empresa. Es la número uno a nivel de aloe mundial. Es la que tiene la mayor cantidad de plantaciones de aloe en el mundo. Este aloe está patentado porque tiene un sistema de cuidado que es único y lo hacen exclusivamente ellos. ¿Por qué nuestros productos son los mejores? Porque tenemos, aparte de la mejor producción y elaboración de los productos, tenemos bebidas, complementos alimenticios, ninguno está probado en animales, sellos que nos avalan la garantía. O sea, todos los productos son 100% naturales y para consumo de toda la familia. Se pueden consumir en todo momento y de toda la familia. ¿Cómo distribuimos? Bueno, nuestra empresa no se basa en invertir, 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 invertir. Al contrario, trabajamos en equipo. Y eso que hace que tenga una muy baja inversión, porque tú imagínate que si tú te vas a poner una empresa, tú estás pensando en alquiler, en empleados, bueno, en un millón de cosas, y nosotros eso no lo tenemos y tampoco se exige. Tenemos muy baja inversión, no tenemos ningún tipo de necesidad de existencias, no hay necesidad de personal, o sea, tú lo trabajas, tú generas tus ingresos, porque tú lo que adquieres es una franquicia de la empresa para que sea tu empresa, tu negocio. En tu tiempo, con tus horarios, con tu disponibilidad. 100% de apoyo, tanto de la empresa como del equipo en el que te desarrolles. Y la atención y la adquisición de los productos es muy sencilla de hacer. O sea, es muy fácil porque en todo momento trabajamos directamente con la empresa. ¿Qué beneficio nos ofrece la mercadotecnia? Bueno, siempre los productos los empezamos a consumir nosotros. Nosotros somos el espejo de la otra persona. Entonces, si la gente ve que estamos bien, nos hacen bien, la gente empieza a confiar en eso y a consumirlos. No tenemos límite de países, o sea, dentro de esos 165 son en este momento, si no me equivoco, podemos trabajar en todos los países, o sea, no hay fronteras para esto, lo podemos hacer desde nuestra casa, desde la playa, desde nuestras vacaciones, desde donde tú quieras. Todos tenemos la misma igualdad de oportunidades, que te lo voy a contar en un ratito. Todos tenemos ingresos por regalías, tenemos bonos, tenemos desarrollo personal, tenemos capacitaciones, tenemos formación, hay mucho trabajo en equipo, y eso genera que tú puedas independizarte muy rápido y puedas desarrollarte a tu manera. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Bueno, Forever se trata de consumir y ofrecer. Ofrecer tanto los productos como la oportunidad. No todos están ni con ganas ni dispuestos a desarrollarse, a crecer, hay gente que lo quiere, hay gente que no, y es respetable. Tú teniendo un mínimo de clientes, y teniendo cinco personas, que estén dispuestos a desarrollar y potenciar esto, realmente con ganas de trabajo, con compromiso, porque nada cae del cielo, es una realidad, y todo requiere trabajo. Y no existen las empresas fantásticas que te hagan millonario de hoy para mañana. En todas hay que trabajar. Bueno, esta es una. Pero es un trabajo placentero, es un trabajo divertido, es un trabajo que nos reunimos, que salimos, que conocemos gente, que disfrutamos, que tenemos vacaciones, viajes y paseos, y eso es espectacular. ¿Cómo se nos remunera? Bien. Como te decía, el tema de si tú decides tomar esta actividad como algo serio, como lo es, pero hay personas que no lo desean así, perfecto. Tenés el cliente preferente, que es, por ejemplo, la persona que decide únicamente el consumo de los productos, esa persona puede tenerlos con un 5% de descuento. Ahora, si tu aspiración es desarrollar la empresa potencial, toda tu inventiva, tu ganancia y tus ganas de crecer, perfecto. Ahí tú ingresas, como asistente a supervisor que se llama, donde tienes una ganancia notoriamente mucho más grande, ¿no? Un 30% y a su vez un 25% sobre el cliente preferente, que va a entrar debajo tuyo, por decirlo de alguna manera. Entra contigo. De ahí en más, o sea, la escalera es sin fin. Acá tenemos hasta gerente, pero hay muchísimas más posibilidades, y esto que genera que no tengamos un techo económico, que no tengamos una limitación, esto es un negocio que es 100% seguro, es 100% rentable, es hereditario, es un trabajo que estás ofreciendo bienestar y salud, del más alto nivel. No hay forma de que nos vaya mal en esto, si realmente le ponemos las ganas. Esto es un ejemplo de cómo se nos remunera. El peso, eso es en dólares, no es en pesos uruguayos, ni nada de eso. Si tú tenés, ventas, por ejemplo, 150 dólares al mes, podés llegar a ganar 500. Eso es como base, o sea, tú podés vender mucho más, y ganás mucho más. Desarrollo de equipo, lo mismo, tú desarrollas un equipo, que no es que sea tuyo, porque todos trabajamos en equipo, y ahí tus ganancias se incrementan notoriamente. Y ahí ya tenés regalías, viajes, bonos, y bueno, un sinfín de cosas que la empresa nos regala, y nos motiva constantemente a seguir desarrollándonos, y creciendo. Bonus de millones de dólares, o sea, hay gente muy rica en Forever, por suerte, porque eso te da la tranquilidad, y la seguridad, de que tú puedes también lograrlo, y hacerlo, y eso es espectacular, porque, que otra empresa, te da absolutamente todo, sin exigirte prácticamente nada, con un crecimiento que tú puedas hacer altísimo. Es increíble. Bueno, incentivos de viajes, todos los años se viaja, todos los años hay diferentes instancias de encuentros, el año pasado tuvimos una muy, ¿el año pasado? Sí, el año pasado tuvimos una muy buena, que fue en noviembre, ya estoy perdida con los meses, perdón, que realmente, allí conocimos a personas de todo el mundo, que son instancias de aprendizaje generales y espectaculares. Para ayudarte, tenemos todo, tenemos a nivel empresarial, a nivel de equipo, todas las herramientas, herramientas digitales, herramientas en papel, videos, todo tipo de capacitaciones, para lo que necesites, está, o sea, no hay nada que digas, no tengo, me falta, no, no, está todo, está todo para hacer, y un campo enorme para explotar. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? No, sí, puede ser, la realidad es que, como te dije en un principio, se requiere tiempo y esfuerzo, porque hay que trabajar, evidentemente es un trabajo, se aprende y se desarrollan nuevas habilidades, cuando vino la pandemia, yo entré más o menos a fines de la pandemia, todo era vía Zoom, absolutamente todo, entonces cuando se terminó y se empezaban a abrir otras cosas, fue como, bueno, ese desafío de salir de nuestra zona de confort, que era la computadora, el escritorio, para hacer lo mismo que hacemos por Zoom, pero de forma personal, y salió muy bien también, ser parte de un gran equipo, tenemos la fortuna de tener grandes líderes con nosotros, personas que tienen muchísima experiencia, que están hace un montón de años en la empresa, y a todo momento, están 100% dispuestos a darte una mano en lo que necesites, y lo más importante de esto, bueno, es prepararse para el cambio, porque el cambio llega, cuando uno decide, y se decide, a querer salir de ese lugar, y crecer, con eso está más que claro, que no tenemos absolutamente nada para perder, ahora, si te gusta, lo querés hacer, excelente, bienvenido, no te gusta, no te interesa, ningún problema, pero sí capaz que conoces a alguien que le interese, entonces sería bueno que, bueno, contactar a esa persona que le interesa, que puede necesitar, este, alguno de nuestros productos, que ya los ha probado, que eso también pasa regularmente, y el quizás, bueno, el quizás existe, pero, es algo que, yo personalmente, no lo tengo, no lo tomo muy en cuenta, porque realmente, han sido, más los sí, que los no, y no he tenido quizás, bueno, tenemos muchas opciones, tenemos muchas formas de trabajo, tenemos una compañía muy sólida, que nos acompaña, nos ayuda, y está en todo momento con nosotros, yo te agradecería que ahora, cuando terminemos este espacio, te comuniques con la persona que te invitó, le preguntes todas las dudas que tengas, te saques todas las dudas, y realmente lo hagas, porque es una oportunidad, que lo vale, y no siempre las oportunidades suelen repetirse, y esta empresa realmente cambia vidas, yo les agradezco mucho a todos, a todos, este espacio, haberme acompañado en este momento, y bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado, y éxitos, éxitos que acá, no tenemos absolutamente nada, nada para pardar, así que, para el próximo, espero que todos los invitados, estén de este lado, y bueno, formen parte de esto, y se animen a esta instancia, de charlar, de contar, de contar la experiencia de cada uno, que cada uno tiene su experiencia, y su forma de vivirlo, gracias a todos, espero tengan una excelente semana, nos vemos pronto. ¡Gracias! Gracias.